Harslab 1.0 es una plataforma flotante avanzada para la evaluación de materiales, componentes y equipos en un entorno offshore real. El Harslab permite realizar ensayos de nuevos materiales y soluciones de protección contra la corrosión, el envejecimiento y el fouling. Estos ensayos tienen lugar en condiciones de operación monitorizadas en tiempo real. El propósito de Harslab es la extensión de ciclo de vida de materiales, componentes y equipos en ambientes hostiles. Esta es una de las claves para la explotación de la energía del mar, un vasto e inagotable recurso que despliega nuevas oportunidades para la industria. Hay empresas que proponen, que plantean la necesidad de ensayar sus productos y sus tecnologías en entornos lo más reales posibles, en los que las condiciones sean las de la operación de las instalaciones energéticas en el ámbito offshore. El desarrollo del proyecto Harslab en cuanto al diseño se inició en el 2016 y se validó en canal de ensayos en el año 2017. La conclusión de esos análisis de riesgos nos llevaron a tomar la decisión de hacer un despliegue en distintas fases del laboratorio en el mar. Siendo la primera de ellas el Harslab 1.0, que se fondea este año, en el verano de 2018, en Vimeb. Vimeb permite un 100% de condiciones offshore y está bajo vigilancia las 24 horas del día, 7 días a la semana. Tecnalia ha trabajado estrechamente con Vimeb para la selección de la ubicación, el análisis de riesgos y la implementación de los dispositivos de seguridad del Harslab. Desde Tecnalia seguimos trabajando con las empresas socias del consorcio Harsitec Hars en el diseño más detallado del Harslab 2.0 de cara a poder cubrir sus necesidades en cuanto a ensayos de componentes, recubrimientos, fijaciones, risers, cables umbilicales, conectores submarinos y todo tipo de sistemas y componentes susceptibles de estar sometidos a condiciones duras, como son las que tenemos aquí en Vimeb. Los resultados de los ensayos, certificaciones y valoraciones de los productos novedosos que vamos a realizar en el laboratorio flotante marino Harslab nos permitirá fortalecer nuestra posición como proveedor de soluciones de fijación avanzada. Tanto para nosotros como para nuestros clientes es una gran oportunidad el poder validar nuestros desarrollos en un medio marino real como es el Harslab. A través del proyecto Hars estamos analizando con Tecnalia soluciones innovadoras para soldaduras de equipos offshore. Para el desarrollo de Harslab se ha configurado un consorcio en el que participan algunos de los principales agentes de la cadena de valor de la energía offshore. El Harslab no hubiese sido posible sin la ayuda del gobierno vasco. El Harslab no hubiese sido posible sin la ayuda del gobierno vasco.